El reflejo de la realidad, ¿no? Yo lo tengo medido con la fori del Peña 30 Me voy a chambiar y no voy a hacer más fuerza Sé que te molesta que lo mío crees que Que brillo más que tú y tengo pa' saldar mis cuentas Estoy en otra vuelta, en otro sistema Todos los que me envidian en la cara me les meo Les presento a Persia, un top of the world Reconocido mundialmente como la voz Le envidia y se le brota por los ojos Ellos se te ríen con la muela Ellos se esconden en disfraze ¿Por dónde vienes? Ninguno sé lo que aparenta Le envidia y se le brota por los ojos Ellos se te ríen con la muela Ellos se esconden en disfraze ¿Por dónde vienes? Ninguno sé lo que aparenta Se le ronten los ojos de mirarlos por encima Le duele ver como de la esquina Voy de camino pa' la cima Tengo los míos al día Dice que bajarle el dedo un poquito Te lo es pa' echarramos de día Que el odio y la muerte en estos tiempos es lo que reina Por miedo el más pendejo te pilla y te despeina Por eso cuando salgo nunca dejo el FN Y muero guerriendo cabrona así que recorrelo nene Que me elemento hasta adentro mi hermano Corro con feca Se le engancho en la new era y lo mando pa' la puñeta Ponte pa' lo tuyo y cuida bien lo que tú hablas Que ya salí pa' la calle loco por sonar la diabla Le pide un celebro de a por los ojos Y ellos se te ríen con la muela Y ellos se esconden en disfraze Se le dan de ganas ninguno sé lo que aparenta Le pide un celebro de a por los ojos Y ellos se te ríen con la muela Y ellos se esconden en disfraze ¿Por dónde viene? Ninguno sé lo que aparenta Recuerde ver que mis bolsillos se siguen llenando Siempre vendecidos día a día pasturándome A la mía entonces mi herma pa' lo tuyo punto Sacamos tiempo pa' ti y amanece por un monte Que la noche está como pa' dejar dos o tres Bajarse de frente y dejarlo pegado a la pared Paso y corta pala salgo en el impala La nueve con el mic y los míos dos Tratan de disimularlo y se le sale por los foros Yo le meto más cabrón y con mi flow los evaporo Como dice J León Santo, somos los que somos Sigo subiendo los temas como burro y los coronos Maná, maná, persa, la voz de la fucking calle Retro de la realidad, poquito pa' que ensayes Le pide un celebro de a por los ojos Ellos se te ríen con la muela Ellos se esconden en disfraze ¿Por dónde vienen? Ninguno sé lo que aparenta Le pide un celebro de a por los ojos Le pide un celebro de a por los ojos Yo le pide un celebro de a por los ojos Jauke Entertainment DJ Dinas El Diablito El Diablito Fumando pato como pa' acabar la capa Adiós, sonro El Diablito El Diablo Amén.